El cantaor flamenco Poema de Julio Mariscal En la voz de su amigo Antonio Murciano Señor, yo te he ofrecido lo mejor de mi cante Te evoqué humilde en hondas seguirillas Te clamé en soleares Y dejé en la toná mi oscuro sino Al cara o cruz de lo que tú dijeras Yo no era nada Ni pasión, ni fuego Ni voz, ni carne, ni osamenta Yo era sólo el fandango O la alegría Lo demás era humo Sonrisa o mueca Por seguir tirando ¿Qué quieres que te traiga En la última noche? Aquí, Señor Te traigo mi voz y mi tristeza Lo despeinado y sucio Junto al tercio más cabal de mi copla Tómame ya, Señor Si es que algo queda de aquello que yo fui Pero dame, Señor, sólo un instante Sólo el tiempo de un soplo En mis cenizas Para llorarte la última saeta La segunda noche El tiempo de un soplo